Bombazo televisivo el que se ha conocido este jueves. Y es que, Tamara Falcó ha fichado por Telecinco. Sí, así es. La Marquesa de Griñón, habitual colaboradora del hormiguero Antena 3, da un paso más en su carrera televisiva para afrontar un nuevo reto en Mediaset. Así, la tertuliana pasará a formar parte de Got Talent para tapar el hueco que ha dejado Edurne tras su marcha a voz de Antena 3. Hace un par de meses, Edurne comunicaba a través de sus redes sociales que dejaba Got Talent. Os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia, escribía la cantante que provocaba todo un revuelo entre los seguidores del programa de Telecinco. Entonces, la incógnita de saber quién sería la persona que la sustituiría como miembro del jurado ha estado siempre presente y este jueves se ha puesto fin al misterio con el anuncio de Tamara Falcó como nuevo miembro del programa de Telecinco y que acompañará a Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández en la misión de valorar las actuaciones de los concursantes de Got Talent.